Los actos culturales y de ocio que se están celebrando en Torrijos, en la antesala de la Navidad, están registrando una alta participación y todo pese a que la oferta es también elevada y muy variada. Uno de los grandes atractivos ha sido el mercado gastronómico navideño Demos la Vuelta al Día, que se ha unido a otros eventos como el concierto de Navidad de la banda de música torrijeña. El concierto infantil Zascanduri 2.0 La Gala de la Magia o las audiciones de la Escuela Municipal de Música y Danza, junto a propuestas benéficas como el Torneo Solidario de Tenis de Mesa o el Moto Almuerzo Solidario del Motoclub Torrijos. Para más información sobre los actos que se van a desarrollar próximamente en Torrijos con motivo de la Navidad, pueden consultarlos de forma detallada en la web municipal torrijos.es. Entre las actividades convocadas más inmediatas destacan como novedad un concurso de dulces el día 22, un pasacalles el día 23 o un concurso de migas para el día de Nochebuena.